A partir de ahora, a partir de ahora, salsa, salsa, soy un paranatras, presa, demencia Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada, de tristeza abandonada, en la soledad Esperanza, créeme, yo no quise hacerte mal, te suplico me comprendas, si te defraude Esperanza, te aseguro, que sin ti hoy nada tengo, que serás por siempre el ángel de mis sueños Aquí estoy, ya me ves, suplicándote el perdón, si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento La auténtica Que más te haya hecho Si veo caer tus lágrimas Bórralo Yo te consuelo Tu abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en tu hogar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mutuo de tus penas Lágrimas La dichada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muéstrate que me amas Lágrimas Mi pasión es sondas y de heridas Lágrimas Del dolor profundo de alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Demencia Yo no soy aquel Que tú imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Ciegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro No quise hacerte daño Y si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Tantas cosas que una vez Te prometí Mentiroso Porque es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sé que nunca te mentí Ay mentiroso Hay un beso que no he dado Demencia Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire Una promesa en el aire No me detengas ahora La vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz Enloquecerás, mucho llorarás Porque fallaste, a quien solo has sabido amarte Diseñador gráfico, Daniel González Te arrepentirás, a él lo apartarás Y será tarde, será difícil perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti A nombre de nuestros fieles patrocinante Star Music Producciones Melena La Supertienda Musical Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 A simple vista Resaltamos entre los demás Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño DJ Jonathan Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos buscan tus palabras Que en las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Opar Hernández Dueño y manager A mí de cuadra te encontré Caminabas lentamente En todo instante Cuando una mágica canción Como a ti se sabe el tiempo y de la tarde Y ha agitado el corazón Otro pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no viera por tenerte como antes Ser una casa cerca de ti Y fingir que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que ayer fuiste tu el amor Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol Me queda el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Y las caricias de otra piel No es igual si no es tu piel Y no sé si en el amor Nada tuvo tan tranquilo como yo DJ Jonathan Con más música mezclada Solo para ti Solo para ti Demencia Y mi amigo como está La auténtica Tu que ayer le has vuelto a ver Dime acaso volverá O ya Me ha borrado de su piel Para siempre Y mi amigo la verdad Y mi amigo la verdad Nada tienes que temer Ella merecía encontrar Al fin Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Amigo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor Que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí Esos momentos intensos De amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y rega a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Haremos el amor Apasionados 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 Como solo tú y yo Sabemos Sabemos Haremos el amor 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 Enamorados H lacuna Haremos el amor Haremos el amor Haremos el amor Yo te juro, que ella para mí no vale nada Yo te juro, que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo, gracias por esta oportunidad Créeme, ya no aguantaba en cada noche seguir pensando que no me amaba Créeme, fue tan difícil, tener conmigo la fortaleza que tu me dabas Yo te juro, que ella para mí no vale nada Yo te juro, que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo, gracias por esta oportunidad Sé, que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida, eres al que no eres prohibida para mí Yo no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrá ser mía, déjame al menos que él te diga Que necesito tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío Háblame, que seré tu amigo Búscame, que estaré contigo Si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío Piensa en mí, soy tu mejor amigo Yo no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrá ser mía, déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti, amor, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío Háblame seré tu mejor amigo Háblame seré tu mejor amigo Búscame y estaré contigo Si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío Piensa en mí, soy tu mejor amigo A simple vista, resaltamos entre los demás Tienes que saber, es lo último que pido Estoy desesperado, según mis latidos No me queda mucho, tú a mi favor Ya, de perder, revista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Mi amor, es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí, hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía A partir de ahora, la animación está a cargo del general de la tropa DJ Jonas Sando Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios hace mejor Y antes de perder, revista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí, hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Demencia Demencia La auténtica Dios 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 No hay una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Hasta que me haya ido Música Música No quiero morir Música Como tu amor Amante Amante o tu amigo Música Música Diseñador Música 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 Música